Espero que hayas venido a montar pescado. No ha charla. Tienes peor cara que este pescadizo apestoso. Normal que la tenga. El inútil de mi hijo se fue con el barco y debería haber vuelto hace horas. Seguro que está flirteando con esa chica de Mitilene. Lo más probable es que se haya despistado con Laura. Acabará volviendo... Claro que acabará volviendo. Oye, ¿tienes tiempo para un recado? Ve a buscar a mi hijo a la bahía que bordea el Valle Petrificado y la Perla Antigua. Y cuando lo encuentres, dale un susto para que se entere. Te pagaré. Lo haré. Bien. Basta de charla. Procura hacer... Hora de buscar la bahía del pescador. Es tardísimo. ¿Qué pasa aquí? No sé qué hacer. Mi amigo Galarno me iba a traer un cargamento de arte exclusivo, pero aún no ha llegado. Me temo lo peor. Si te importa... Claro. Depende del... Zarpode. No te prometo. Espero. Iré a ver en la bahía de las tormentas, al noroeste. Debe enfrentarse a la justicia. No. ¡Un mis dios! Los dioses existen. ¡Calla serpiente! ¿Qué pasa aquí? Llevaremos ante la justicia a esta malvada. No es cierto lo que dicen. Creen que sacrifiqué a mi Ligeia, a la criatura del bosque. Cierra tu maldita boca. Esta mujer perversa está compinchada con el pavor reptante. Yo creo que está asustada. Por favor, la criatura se llevó a Ligeia. Si muero, ¿quién la salvará? Salvaré a Ligeia y mataré a cualquiera que trate de impedírmelo. ¿Qué estás diciendo? Si el pavor reptante... Cuidado. La joven viene con... Te ha hechizado, ciudadanos. Protejamos la... Estos intrusos... Escóndete en el templo. ¡Pídete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que tengas un buen día! Mira todo lo que quieras. 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 ¿Qué? Mira todo lo que quieras. Mira todo lo que quieras. Mira todo lo que quieras. Sí, es de piedra. ¿Cómo vamos a enterrarla? Nunca se encontrará con Caronte. ¿Ligeia? ¿Ligeia? ¡Ligeia! ¡Bris, espera! Malaca. Tendré que ir a por allá. ¡Ligeia! ¡Ligeia! Alexios está viva. Alexios está viva. ¿Ligeia. Esto es culpa mía. Tendré que ir a por allá. Tendré que ir a la criatura. Imposible. Pero mucha gente le cree. Quizá él sepa algo. Buscaré la manera de... Y yo... Yo digo... La poetisa Saffo. Nuestra favorita. Y yo... ¡Gracias! 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 ¡Atrellet parado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga! Mira estos viñedos. Hasta Marcos sería capaz de hacer buen vino con estas uvas. Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Te merecías eso y más! No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. 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 No, no.